Hay un ch... de gente que todavía tiene la mentalidad de hace 10 años de que... ¡Ay, no! Nosotros somos underground, güey. Nosotros no somos vendidos. ¡Qué ch... de la música comercial! ¡Tú no eres un real! ¡Tú eres un poser! Y es como de que... Y es como de que... ¡Güey! ¡Alivianate, compadre! Yo nada más me quería bañar y comprarme los tenis chidos, güey. Hay banda que neta cree que el sentido de hacer rap real es marginarte, güey. Y... Y... Y qué m***a. El... El simple y sencillo hecho de que yo no quiera andar hasta la b***a drogado como tú. O... Traer los mismos pants que traje hace como 15 días. O no arreglarte o algo así, güey. Lo confunden con... Ya... Sí, güey. Con... No sé, güey. Este vato no está... No cumple los ideales de un rapero, güey. Una vez el pote dijo algo que estuvo muy cabrón. Lo dijo en un freestyle. No recuerdo las palabras exactas. Pero literal, la frase era algo así como de que ¿A poco sí me tengo que ver igual de marginal que tú, güey? Y es que es bien cierto. Digo, yo... Había veces que se me encarnaban las sudaderas que traía puestas. Pero porque me gustaba usarlas, güey. No porque no tuviera más. Y... Había banda, güey. Que literal, nada más porque... Se veía peor vestida que tú. Así... No, es que yo vengo desde abajo y a mí mis papás no me compran mis cosas. ¡Wow! Y el público tantito que se presta para esa madre. ¡Wow! A la... Desayuné hace cuatro días y no he comido nada. ¡Wow! ¡No mames! Ese güey es pobre, cabrón. Es como yo... No, güey. ¿Qué pedo? O sea, había mucha banda. Al Benz, güey, por ejemplo. El Benz... Un saludote para mi carnal, el Benz. Y nos ve por ahí. El Benz, güey. Su papá, pues... Tiene un poquito más de solvencia económica, güey. Y pues, en general, les va chido, güey. Tienen un cantón chido. Y el Benz es otro pedo de persona. Y al Benz, güey, hasta yo en algún momento... Estratégicamente de batalla, güey, le tiraron. Pero al Benz siempre le tiraron ese pedo, güey. Y mucha gente sí lo hacía como de mala leche, güey. Que tú no eres rapero porque... Pues tú tienes un poquito más. Porque llegas en Uber a las compes. O cosas así. Y pues... Güey, o sea... ¿Qué pedo? ¿Por qué, güey? Ajá, güey. Entonces, es lo que te digo. Esa madre en el rap, o por lo menos en el freestyle, sí cambia mucho, güey. Porque en el freestyle tan... No te puede... No puede parecer que te está yendo un poquito mejor, güey. Porque mucha banda va a querer ponerte el pie, güey. En el freestyle está bien culero eso, güey. Y tantito los mismos competidores. Tantito el público. Que ya no eres humilde. Que ya no eres así, güey. Y el público se presta mucho a eso, güey. No tengo ni idea de por qué sea. Pero... O sea, lo que alojan es el... Todo lo que tenga que ver con coger. Todo lo que tenga que ver con tu familia mujer. Y esto. Todo lo que tenga que ver con dinero. Ay, con qué. Starter kit de los haters de freestyle. Sí, sí, güey. Está bien culero en ese pedo, ¿sabes? Porque... No sé, güey. No tengo idea de por qué pase, güey. Pero sí es muy real eso de que si... La mejor estrategia para ganarte al público es la falsa humildad. Es la falsa humildad. Sí, güey. ¿Sabes? A mí no... No me cuesta... No hay otra manera de decirle que falsa humildad, güey. Porque neta... Pues a mí no se me hace nada interesante. Humildad sería callarte los hicos. Ajá, güey. Sí, güey. Y listo. ¿Cómo dijo el Acro? Hay una frase del Acro que me gusta mucho. ¿Cómo se llama? Anonimato es ganar la copa desde el palco, güey. Y está bien, ¿sabes? Ey. Sí. Lo que es. Ajá, ¿sabes? Y es como de qué? Pero, o sea, ¿no crees que sea algo como más generacional eso? ¿O te ha tocado ver de todo? O sea, tú te digo que te has viajado por todos lados, güey. No sé si en España... O sea, obviamente no va a ser lo mismo ya en una 420 o en una FMS o en una Red Bull. Porque ya la gente, pues ya sabe que a eso se les va chido, ¿no? Sí. En general. O al menos más chido que a la gente. Sí, sí, sí. O sea, a lo mejor no ni tanto, pero... Pero saben que les va más chido que a la gente que todavía está planeciéndose anónima. Que a lo mejor ya tienen la confianza de también conocer el entorno, de conocer a ciertas personas que les van a ser segunda. Porque ¿estás de acuerdo que también el hecho de decirlo y que nadie te lo secunde, ya tú dejas de decirlo, güey? O sea, si ves que lo que estás diciendo no tiene repercusión, no lo sigues diciendo, güey. Sí, claro. Entonces, a la hora de estar en bola, si dices algo y ves que te lo gritan, güey, lo vas a seguir diciendo, güey. Sí, lo vas a repetir. Y vas a seguir respaldándolo porque te haces de la idea de que estás en lo correcto. Es que está bien loca esa madre, güey. Hay mucha banda que se maneja con ese discursito de... De eso, güey. Bueno, no, es que no es un discurso, pero sí, güey, con esa idea de decir una sola cosa y de ahí no sales, güey. Hay banda que en sus batallas... Uy, cabrón. Está bien para ser ingenioso, güey, pero estos güey son ingeniosos de más, güey. En sus batallas invocan anticristos, güey. O sea, digo, está chido hacer barras y dobles sentidos y todo bien, güey. En algún punto todos llegamos a decir alguna cosa que sonara bien loca. Pero hay banda que... No, güey. Yo invoqué al anticristo. Lo convertí en un perro. Y después de que lo convertí en un perro, lo saqué a pasear con mis amigos gringos. O sea, y sacan una sarta. Y volvemos a lo de hace rato, güey, que la banda se los aplaude, güey. Es como de que... Oh, no mames, ese güey tiene un anticristo como perro, güey. Y los sacó a pasear con sus amigos gringos, güey. Con sus amigos gringos. Otro pedo, cabrón. Ese es el ser humano más ingenioso del planeta, güey. O sea, esa sería como que la versión del rap conciencia, pero en el freestyle. No, no tanto. O el rap conciencia no es tan... No es tan satanizado, güey. No, el rap conciencia... Es que también hay de rap conciencia. Ah, rap conciencia, güey. Bueno, ahorita estamos al tema del rap conciencia. Permite, aquí lo voy a dejar, güey. Yo había... Pero sí, por ajá. Sí, güey. Y hay banda que se manejan ese... Y, güey, la gente se lo aplaude. Y lo que te digo, güey, es como de que... Eh, güey, ese güey que dijo... Ah, no, pues esto, güey. Ah, no mames. ¿Y lo entendiste? No. Ah, órale. Y, güey, no, güey. Porque la gente se los grita, güey. No salen de ese p*** discurso, güey. Ahí los tienes y está bien, digo, es la fórmula que te funciona. Pero ya si te sientas y vuelves al punto de que cuando ya no está la energía de la batalla ni la sinergia que hay entre toda la gente, ves la batalla y dices chale, güey, ese güey si dijo pura mamá.